Uy, ven que no coge la pintura Mira como sale esto, ¿no? Espero que esto termine bien ¡Hola mi gente! Bienvenidos una vez más a este canal Hora Artis Hoy tenemos un videito super bro Vamos a estar personalizando un iPhone 12 Pro Max Lo último que estén en mercado Y se lo vamos a estar personalizando a Sandra Que es su cumpleaños dentro de poco Vamos a darle una gran sorpresa Oh, eso espero Me he levantado super temprano Porque el iPhone 12 Pro Max va a salir en venta en breve Y tenemos que ser de los primeros Porque si no, no nos vamos a tener a tiempo Así que, ¡vamos allá! Y ya estoy aquí en la página de Apple Venimos aquí a Shop ¡Oh! ¡Estamos temprano gente! ¡Las 8! ¡Son las 8 gente! ¿Qué pasa? Dice que casi Ahí, ¡ojo! Me sale... ¡Ah! Pro Max Pre-Orden Aquí está Lo vamos a coger dorado Porque yo creo que ese es el que le va a gustar a Sandra Como vamos a conservar los bordes Dorado Y de 128 GB ¡1.175 dólares! Así que espero que le den un like a este video Compramos ¡Ya! ¡Lo tenemos gente! ¡Son! Y bueno, una semana después Aquí estamos Y hoy debe llegar nuestro iPhone ¿Escuchen? ¿Será el iPhone? Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ya llegó! ¡Lo tenemos! ¡Y aquí está chicos! Ha llegado a tiempo ¿Qué ustedes creen? ¿Lo abrimos ya? Sí Vamos a abrirlo ya ¡Qué lindo! Tengo que decir que este iPhone Es una belleza Y muy pero muy elegante Estos bordes dorados Porque yo le cogí el doradito a Sandra Como ustedes saben A ella le encanta Yo espero Yo espero No arruinarlo Les enseño unas tomitas épicas Para que lo vean más a detalle Seguramente coincidieron conmigo Que este iPhone Es una belleza Y ahora viene La parte más triste del video Tengo que darle lija Espero que quede bien Y no echarlo a perder Porque si no Qué mal la voy a pasar Pero antes de darle lija Vamos a encenderlo A ver si esto funciona No vaya a ser que De fábrica venga con problemas Y nosotros lo personalicemos Y todo Y el teléfono no sirve Vamos a encenderlo ¿Ves? No enciende Ah sí, sí Sí enciende Sí encendió chicos Ahí está Ahí está la manzanita Dice hello Quiere decir que funciona Vamos a lijarlo Y lo primero que vamos a hacer Es tapar con cinta La pantalla Para lo que vamos lijando No rayarla Ni maltratarla Muy importante Y listo chicos Pantalla 100% protegida Ahora sí Estamos listos Para dar lija Madre mía Recen por mí Qué miedo Espero que esto salga bien chicos Vamos allá Miren esto Todo el polvo que suelta Y bueno gente Esto está lijado Se ve bastante rayado Miren que rayado se ve Ahí está la muestra De todo lo que elijé Y es lo que estábamos buscando Para que ahora la pintura Agarre bien Porque ya saben Que al iPhone Le hacen como una terminación Como para que no se manche Con nada Aquí todo patina Chicos Aunque tengo que decir algo Comparado con el iPhone 11 Que fue el último Que personalicé Noto que en el iPhone 11 Era mucho más resbaladizo Este es un poco más Poroso Entre comillas Porque es resbaloso Igual Ahora lo que viene Es ponerle tape A todas las partes Que no queremos pintar Como la cámara Los bordes dorados Así que Vamos a hacer eso Y bueno gente Ya terminé de ponerle Todas las máscaras de tape Miren como se ve Todos los bordesitos cubiertos Cámara tapada Así que creo que estamos listos Para pintar Vamos a preparar el patio Y ahora Tenemos que prepararnos Ahora si Llegó la hora Bueno chicos Malas noticias Como ven Hay partes donde la pintura No agarra Así que parece Que hay que dar más lija Lo mismo Que pasó El año pasado Cuando hice el otro iPhone Chicos Esta vez quise dar más lija Di más lija Pero no No agarra la pintura Así que Voy a tener que esperar Que se seque un poco Quitar toda esa pintura Y darle nuevamente Bastante lija Porque la pintura Todavía le falta mucho Para que agarre Espero que esto termine bien Ven que no coge la pintura Mira como sale esto Miren que rayado Ha quedado Se siente mucho más áspero Así que vamos a empapelarlo Una vez más Aquí está empapelado Espero que ahora Sí quede Por favor Vamos allá Y ahora sí que quedó Bien pintado Gracias a Dios Miren el color rosadito Que tiene Que bonito Y bueno Como ya tenemos El color base Ahora lo que le vamos a poner Son todas esas figuras Que le gustan tanto a Sandra Yo creo que algo parecido A lo que le hice al PC Que bonito Que bonito Miren lo que tengo Hecho el alabao Que eso no puede faltar Cupcake Unos labios Micrófono El labial Y la notica musical Así que Vamos a imprimir Y aquí están todos los pedacitos De las figuritas Así que Vamos a pegárselas Y empezamos poniendo los extensives Vamos a empezar por el alabao Que sería nuestra pieza principal La que va a ocupar más espacio En el teléfono También le vamos a poner Un cupcake Unos labios El micrófono Por aquí por la esquinita En la parte de abajo Le voy a poner La nota musical El labial Y otro cupcake Es que el cupcake A mi también me gusta muchísimo Y Aquí lo tenemos ya Con los extensives puestos Ya para que se vayan Más o menos imaginando Como va a quedar El alabao Se me ocurrió Última hora Y creo que va a ser Brutal Creo que esto va a quedar brutal Le voy a poner Un poquitico de máscara Para solo dejar descubiertos Los lugares que vamos a pintar Pero eso lo hacemos Vamos a la cuenta de tres Uno Dos Y tres Y aquí está Todo enmascarado ya Así que ahora sí A pintar de nuevo Llegó la hora Y bueno gente Parece que quedó Mirando la silla Primera impresión Que va a quedar Vamos a dejarlo secar Un rato Y nada Y después vemos Como quedó Y aquí tenemos Ya el iPhone Que secó la pintura Así que Vamos a quitar Los extensiles Y las figuritas Quedaron súper bien Gracias a Dios A la primera Sí Mírenlo ahí El alabao Con que El labial Todo quedó Muy bien Estoy muy contento Pero ahora vamos a hacerle Un poco de partículas Y un poco de detalles Con los podcast Música Y ya terminamos con los podcast Y lo único Que nos va faltando Es ponerle Un protector Para cuidar Esa pintura Y que sea duradera Así que Vamos allá Listo Así que Vamos a quitar los tapes Y aquí está Ya el iPhone Terminado Sí Aló Sí Todavía no lo he encendido Eso lo va a tener que hacer Sandra Pero antes de meterlo En la caja Y llevárselo a Sandra Señor director Queremos ver Unas tomitas Y bueno Llegó ahora El momento Más épico Un momento De darle El iPhone A Sandra Y momento De suscribirte A este canal Y bueno Nada Vamos a casa de Sandra Y ya estamos En casa de Sandra Ciresal Ciresal Tengo un regalo Por tu cumpleaños Es el teléfono Yo te lo vengo pidiendo Hace mucho tiempo Es el teléfono personalizado Ya es eso Pero por qué Adivina Es eso Es que yo me emociono Porque mi teléfono De este año Es viejísimo Por lo menos Tienes dos o tres años Es un iPhone ¿Estás preparada? Bueno A lo mejor No es tanto Lo que tú crees A ver Oye No lees más Cuidado 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 No Oh my god ¿Qué te pasa? A la voz Ay estoy tan emocionada Estoy nerviosa Ay espérate No se me caiga Qué lindo Mi tesoro Karin Karin mira No 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 Suave Mi tan carlindo Mira le paso la lengua Karin aprueba también Oye thank you Thank you so much A ver prendelo A ver si enciende Thank you so much A ver si funciona Ay no Ahora ¿Tu potas se enciende para qué lado no? Sí Ay le hiciste algo No No funciona ¿Está cargado? Creo que sí Ay mi madre No se enciende No se enciende Mira la dimensión Ay te asustaste No sabes ni encender el teléfono Te asustaste Y mira Sandra Esto es un cover Un protector transparente Para que el diseño siempre se vea Y tengas protegido el teléfono Oye tú piensas en todo Jaronín Thank you El títer que me va ahora a programar Todo eso Así que meterle todas las cosas Le gustó chicos Si te gustó este video Apóyalo con un like Que creo que se lo merece Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la próxima ¡Chau!